uno de mis ídolos y creo que uno de los ídolos de todos quienes nos identificamos con el color de Liga Deportiva Universitaria está aquí y estará aquí en el Cabezazo TV para que usted pueda disfrutar de una entrevista como nos gusta distendida, vamos a hablar de fútbol, vida, pasión, muerte, sexo, droga, rock and roll y todo lo que a la gente le gusta y le fascina y le apasiona. Así que sean todos y todas bienvenidos a este programa El Cabezazo TV el programa más visto en la zona centro del Ecuador y por qué no decir en el Ecuador entero hoy comparto, hoy comparto como todos los días miércoles junto a mi compadre, a mi contertulio salió de la prisión y está presente acá más vivo que nunca. Dicen que no hay no hay delito cuando se tiene hijos y esos hijos te traen después unos lindos problemas pero aquí está carajo el maestro Cherazo pasó una noche en cana, le importa maestro, le dije que yo voy, quiero los pasos suyos carajo en un momento, deme solamente un par de años más maestro Cherazo, ya le dije que estoy como niño de pileta nada más en este momento maestro Cherazo pero seguramente llegará el momento de ya no convertirme en pileta sino en otra situación. Maestro, mi pana, mi brother, mi yunta, mi amigo del alma realmente, mi compañero y mi brother. ¿Cómo le va maestro? Qué gusto saludarlo a través del Cabezazo TV, buenas noches. Sebastián, buenas noches. Antes de cualquier cosa, señores que Enríquez nos están pidiendo audio, audio, por favor. Ahí estamos. Estamos con audio. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, Ecuador. Tandazo. Un saludo grande para todos y cada uno de ustedes. Trajinado por la verbena del cava y la cocaína de la vida. El sabido nunca brinca y si brinca, eres sapo, serás muy buena garrapata, pero en mis tilines no te quedas. Cuando vos vas yo ya vengo y cuando yo vengo ya te has ido. Buenas noches, directos amigos en el centro del país y todo el mundo que nos están viendo, nos estamos observando y escuchando. Sí, contento porque tenemos un invitado especial, el mago Salas a un jugador que siempre he admirado mucho. He seguido siempre los pasos como profesional, como jugador y también parte de la vida íntima de Franklin Salas, la cual la estaremos enyuchando, desnudando en esta noche. Sin bellos en la lengua, ni peros tampoco. Buenas noches, damas y caballeros. Muy bien, maestro Cherazo. Óigame, me estoy desayunando, me están llegando los mensajes que he dado, cinco minutos de presentación. He escuchado absolutamente nada. Capote al productor, por favor, al señor Oscar Enríquez. Ahí estamos bien, ¿no? Estamos perfecto ahí. Perfecto, muy bien, señor Enríquez. Me parece que no vuelva a pasar, que no vuelva a pasar. Sí, señor. Me parece que el peinado de Enríquez es el que le está afectando, maestro Cherazo. Ese maldito. Ese maldito. En esa cabeza. Al señor Oscar Enríquez, qué bárbaro. Te quiero preguntar al señor Oscar Enríquez, ¿desde cuándo está con ese look maldito? ¿Están drogados? ¿Están fumando marihuana usted? Yo le, yo le, yo alguna vez le vi a ese roquero argentino que vea, ¿cómo se llama? Vea, Charlie, no. Charlie García. Charlie García. Se encerraba en el cuarto y se vea con dos bolas de hierba y a jalarse duro. ¿No está usted así de repente? Oye, este, bueno. Maestro Cherazo, parece de esos náufragos que se pierden cuando, cuando el barco, cuando el barco se hunde, ¿no? Y van directo a buscar una isla y se quedan así como unos dos años sin hacerse la barba, sin peinarse. Así está el señor Enríquez, ¿no? Ya se quedan hasta locos. Sí, señor. Oiga, hoy le tengo, maestro, un invitado. Qué bestia, caché, caché. Lo, lo bueno de la tecnología es que a través de esto podemos tener contacto directo con quienes durante muchos años nos arrancaron sonrisas, nos arrancaron emociones, aplausos, lágrimas, abrazos, suspiros, ¿por qué no decirlo? Nos arrancaron amor por el equipo nuestro, por el equipo al cual uno hincha o representa o quiere y creo que por aquí han pasado en esta pasarela de invitados grandes personajes, identificados con Barcelona, identificados con ML, identificados con Nacional y hoy, hoy tenemos esa, esa grata, esa grata noticia de que le tenemos a un grande, a un grande de del fútbol ecuatoriano, un gran fútbol nuestro. Chuta no. Prácticamente su carrera en el mejor momento, si mal no estoy, estuvo próximo a irse a River cuando, a River o a estudiantes, algo así, ahí le voy a preguntar al mago, pero estuvo próximo a fútbol argentino en el mejor momento de Franklin Salas, no hay nada que hacer. Ha sido un jugador de esos que nacen con con una oriola, de esos que nacen con con magia, con un don, y que logran llegar a lo más alto precisamente con eso, ¿no? Con con ese con ese toque de 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 bendición que que Dios les pone como para poder nacer. Este jugador que nace en San Miguel de los Bancos, el treinta de agosto de mil novecientos ochenta y uno, exfutbolista ecuatoriano, se desempeñaba como extremo, volante extremo por por derecha, hace una dupla maravillosa con Paul Ambrosi, qué bestia, fueron fueron años y épocas espectaculares y maravillosas. Identificado con Liga Deportiva Universitaria de Quito desde muy niño, y hoy director técnico de otro de los equipos de mis amores, porque es el equipo de mi tierra, perileo, de mi lindo Chacaritas, carajo. Señoras y señores, permítanme presentar a uno de los ídolos de infancia, a uno de los ídolos de adolescencia, de juventud, y uno de los que arrancó, insisto, aplausos y puro amor hacia Liga Deportiva Universitaria. Mi querido Franklin Salas, maestro, el mago Franklin Salas está con nosotros, qué gusto saludarte, Franklin, los amigos del Cabezazo TV, hoy en televisión, todos los días en radio, en Radio Caracol, pero los días miércoles solemos precisamente presentar programas con invitados de lujo, y qué más que tener a uno de tu talla precisamente con nosotros. Pablo, qué gusto saludarte, buenas noches a través del Cabezazo TV, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Sebastián? Un gusto saludarte, igual forma, maestro Charazzo, igualmente, un gusto saludarlo, Oscar, de igual manera, ¿no? Un gusto saludar, un gusto poder conversar con ustedes, interactuar un poquito con la gente, conocerlos también, me han hablado muchas cosas de ustedes, son muy escuchados, hablan de todo, así que vamos a ver, vamos a ver qué nos depara esta noche. Gracias, mago. Nosotros somos, nosotros somos buenos panas de Luis Miguel Valdión en la ciudad de Quito, de Van Ávila, de Orelio Dávila, así que seguramente las huevadas que escuchas en Quito vienen siendo preparadas con las huevadas que seguramente escucharás aquí en la ciudad de Ambato. ¿Cómo andas, mago, mi querido mago? ¿En la ciudad de Perileo o andas en la ciudad de Ambato? ¿Dónde andas viviendo, mago? En Perileo, en Perileo, vengo acá a Perileo, tengo que vivir en Perileo. Qué lindo, qué lindo. Oye, a ver, han venido acá profesionales a jugar en Perileo en segunda categoría, a dirigir en Perileo en segunda categoría, por ejemplo, a los diversos equipos, y han decidido vivir en Ambato, mira tú, no está mal, ¿no? Aparte estamos cerquita la carretera Ambato-Perileo te lleva en quince minutos, te lleva en veinte minutos de Ambato a Perileo, pero tú decidiste entrenar a un equipo de Perileo y vivir en Perileo, porque no sé, algunos representantes de jugadores o directores técnicos dicen, mira, vamos a dirigir en Perileo, pero te recomiendo vivir en Ambato, es una ciudad mucho más grande, tienes más cosas, tienes otro ambiente, no sé. ¿Nunca se te pasó por la mente venir a vivir aquí en Ambato, o siempre dijiste, no, me voy a Perileo y vivo en Perileo y estoy en Perileo incluso para estar más cerca de todos en el club? A ver, yo vengo de trabajo, vengo a hacer mi trabajo, vengo a hacer mi labor, tengo que estar cerca de mi trabajo por comodidad, por coordinación, por horarios, por respeto también a la gente que voy a estar manejando, y no tengo necesidad de estar en Ambato, ¿no? Vengo de una ciudad de Quito, que es una metrópoli, así que prefiero estar en Perileo, una ciudad tranquila, una ciudad muy querendona, y me siento muy cómodo acá y muy feliz. Maestro. Buenas tardes, mi querido Frank, qué gusto saludarte, de todo corazón espero primero que Dios te bendiga en este periplo con el Junta Chacaritas, y de seguro estás en una tierra muy muy caliente, muy que abriga a propios y extraños, tú no eres extraño, tú eres parte de nosotros, y de seguro ya tendremos la oportunidad de compartir momentos contigo también, nosotros como prensa, eres de los jugadores que poco pito he escuchado, pero en los pocos pito recuerdo uno, recién a mí me metieron preso, y te digo, te soy infidente, me metieron preso por alimentos, ¿pasaste alguna vez eso? No, no, responsable siempre, gracias a Dios. Pero no tuviste un pito similar de hembras, algo te estaban reclamando, alguna hembra, alguna vez escuché, algo así. Eso sí, que estuve con una chica, sí, pero no de pensión de alimentos, eso no. No, no, bueno, lo mío tampoco fue de pensión de alimentos, no, no, a Dios gracias, muy responsable. Bueno, era más bien la ayuda porque, por haber, cuando usted utiliza el muñeco, le cobran alimentos y la ayuda por haber utilizado, esa es la que yo no había, entonces, ¿me entiendes? Yo no, nunca fui notificado, nunca tuve una audiencia ni nada por encima. Hay que aclarar, que a usted le metieron preso porque usted retiró el muñeco, ya no le quería utilizar el muñeco. Eso le voy a decir ahorita, entonces, en el momento que usted, a la, a la actora, le retira el muñeco, o sea, el pisco, en ese rato es como haberle quitado el chupete a un niño. No es cierto, eso es lo que me pasó. Entonces, pero yo sí recuerdo, recuerdo que, que tuviste un, 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 un rum rum, digamos así, con alguna chica. ¿Qué pasó? Cuéntame esa partecita. Yo tengo aquí unos apuntes, quiero ver si ligamos. No, yo no escondo nada en mi vida, yo sé todo lo que he hecho, tengo la frente muy en alto, salgo a cualquier lugar y saludo con cualquier persona y si no tengo que saludar, no saludo, no pasa nada. Yo tuve un problema con una chica cuando juega en mi vida, tuvimos una relación y claro, después tuvimos ese problema que la prensa filtró que había una violación, que se tiró esto, que lo otro, pero a la final no fue así, todo se demostró, todos quedaron, se dieron cuenta que no fue así las cosas, pero sí había un problema aparte que era como estupro, porque yo era mayor de edad y ella todavía no cumplía los 18, entonces eso fue aparte, pero nunca hubo violación, nada de eso. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estaba en bono y ese era el título que salió en las noticias. Pero como eras, pero como eras, se trataba de Franklin Salas. El segundo más famoso del Ecuador en ese momento. Claro, pues, o sea, por eso le digo yo a Franklin, pero de ahí para nada no te he escuchado nada. Yo pienso que ahora, en estos momentos, estás dispuesto a desviarte un poco porque tienes el espacio también. No hay tiempo, no, no, no hay tiempo. Ya todos son momentos, ¿no? Todos en la vida son momentos, son estaciones que una va llegando, las va conociendo y va pasando. Hoy por hoy no, ya no. Hoy por hoy uno piensa mucho en el trabajo, piensa mucho en la dedicación a lo que uno tiene, la vocación, que es la dirección técnica. Así que ya, lo que quería vivir, ya lo viví, como jugador, como joven, como chico, ya lo viví. Ahora estamos en otra etapa de la vida, tenemos que sacar provecho. Pero no estás viejo, no estás viejo, Franklin Salas. Pero estoy muy, estoy maduro, como se podría decir. Estás centrado, estás centrado, estás ubicado. Aparte, Maestro, parece que, claro, o sea, cada quien disfruta de su profesión. Bueno, mire, el ser futbolista, el ser, por ejemplo, comentarista deportivo, el ser presentador de televisión, son profesiones que uno tiene que llevar muy bien, y no solamente por el tema de las mujeres, por el tema de sexo, o por situaciones sentimentales. Aquí influye mucho la parte económica, porque todo el mundo quiere acercarse a ti, porque a lo mejor piensas y dicen, chuta, ve, ese man debe estar en su apogeo, buen futbolista, debe estar ganando recontra bien, yo me voy a pegar a este man, siendo una mujer, yo me la voy a, me lo voy a comer, voy a estar cerca de él. Lo mismo pasa con los, en fin, o sea, me parece que hay profesiones, y yo creo que compartes conmigo, Franklin, si no me lo dices. Yo creo que hay profesiones, y dentro de ellas está precisamente la profesión del futbolista, que es una de las profesiones más lindas, debe ser lo más lindo que salgas a la cancha, que la gente te ovacione, que la gente te aplauda, pero extra, extra, me parece que también conlleva a ciertas responsabilidades que tienes que saber y aprender a manejarlas, ¿no? Estamos expuestos a la opinión pública, nuestro rostro aparece siempre en noticias, en todos los medios, es más fácil acusarte de algo, o es más fácil identificarte en algún problema o en algo bueno que hayas hecho, ¿no? Yo conozco, he visto, los buceteros tienen a sus novias, los doctores a las enfermeras, los cajeros a las cajeras, pero como no son públicos, como no aparecen en pantalla, no pasa nada, no se hace un boom, pero nosotros somos públicos, salimos cada fin de semana, ganamos o perdamos, nos hacen bulla por todo, y si por mala suerte llegamos a estar en algún problema, chao, es el boom y es la noticia a nivel nacional, así que estamos, estamos, sabemos, estamos conscientes de eso. Yo voy a preguntar justamente eso, porque en el programa de radio, en Caracol con Gol, tratábamos de eso hace unos días atrás, y hablábamos precisamente de los jugadores famosos, a lo mejor tú en una escala mucho menor, pero me imagino que lo viviste también, decíamos, oye, muchos pensarán, qué lindo que será ser como Lionel Messi, o qué lindo que será ser como Cristiano Ronaldo, o como Luis Suárez, o como Cavani, o Neymar, jugadores que, que tienen magia, talento en sus pies, y que ganan mucho dinero, harta plata, ¿no? Y porque eso, porque eso te deja el fútbol, ¿no? A más de, a más de amigos, a más de, de, no sé, a más de, de conocidos, a más de una, de una satisfacción personal, te deja mucho dinero cuando lo sabes manejar bien, pero decíamos, oye, Messi, cuando sale, o Luis Suárez, cuando sale, o Neymar, cuando sale a pegarse una parrilladita al restaurante, cuando sale a hacer compras con una mujer en el mercado, oye, el asedio debe ser bonito una, una vez, dos veces, hasta tres, pero después que te sigan, incluso, la prensa rosa, ¿no? Que te sigan con cámaras para tratar de ver qué estás haciendo, alguna pillería, los hinchas, que si bien es cierto, te tienen admiración, te tienen idolatría, respeto, amor, claro, pero se te pegan como moscas a la miel, vivir eso todos los días también debe ser recontra complicado, recontra difícil, y esa es la parte de lo mejor que el hincha, entiende, y qué lindo ser como, como Messi, yo digo, mejor y no, porque va a tener que enfrentarse a una serie de cosas, ¿no? Extra, extra futbolísticas, como el asedio de la gente a diario, y son miles de personas que cuando te vean en la calle se te van a acercar, y vivir eso a diario me parece que también resulta, no sé si, no sé si te ahoga o resulta contraproducente, pero debe ser ya hasta aburrido y temeroso vivir así, Franklin, ¿no? Bueno, estamos poniendo ejemplos muy superlativos, ¿no? Sí, 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 claro. No podemos compararnos con ese nivel de asedio que tiene Messi, Cristiano, Cavani, ¿no? Pero en nuestra idiosincrasia, a nuestro nivel, también es un poquito, cuando voy a Quito, cuando estoy en Quito, cuando antes en nuestra mejor época salíamos de un centro comercial, era complicado sentarse a comer, porque venían fotos de todo lado, o era complicado entrar a algo a comprar, porque eran fotos, eran autógrafos, pero hay personas que les gusta y otras personas que no les gusta, es así, a mí me gustaba interactuar con los hinchas, interactuar con la gente, pelear con otros hinchas, pero pelear en el buen sentido, de que me molestan, que te va a ganar, te vamos a perder, que a mí me gustaba esa interacción, pero hay otros jugadores, amigos míos, que no les gustaba, entonces preferían no exhibirse o no estar en lugares públicos para que no les saquen de casillas, porque no todos tenemos el mismo carácter, unos aguantarán que una bromita de un hincha, otros no te van a aguantar una broma, y a veces la gente piensa que somos monedita de oro y a todos les vamos a caer bien, y no es así. Franklin, se rumora, ¿tú estás acá ya un mes? ¿Estoy bien? Sí, ya estoy cerca de un mes. Correcto. Por ahí va mi pregunta. ¿Hace cuántos meses habló el presidente Marroto contigo para que tomaras las riendas de Chacaritas? A ver, no, yo estuve en Liga trabajando, y el último partido que empata el Chacarita, creo que con, no sé, con Santo Domingo, creo que empataron 3 a 3. En casa. Me llaman los directivos y me preguntan, ¿no? Si es que estaría de acuerdo en ir a dirigir, como lo veo, y yo les dije, si es que ya hablaron primero con el técnico, si el técnico sigue en vigencia con ellos, yo no podía hablar de lleno con ellos. Me dijeron que no, que ya habían hablado con el técnico, y él va a dar un paso al costado. Entonces, ahí les dije, sí, podemos hablar, pero también yo tengo que hablar en Liga, porque yo trabajo en Liga, tengo que hablar con Esteban Paz, con Santiago Jacome, tengo que hablar con Pablo Repeto, porque trabajo para el cuerpo técnico de ellos, y si ellos me dan carta abierta, yo les diré a la gente de Chacarita, sí, me van a permitir trabajar con ustedes, ahora sí dialoguemos qué es lo que buscan, qué es lo que necesitan, y si estoy de acuerdo en sus caminos, y si ustedes están de acuerdo en mis caminos también como técnico, podemos llegar a un entendimiento. Ahora, yo te pregunto eso, Sebastián, para terminar. Es porque, bueno, ahorita yo les veo a Sebastián, está contento con tu llegada, ¿no? Está feliz porque tú eres... No estaba al inicio contento, maestro. No estaba contento, yo voy a hablar de eso, porque yo dije en un programa que yo no... A ver, yo dije al inicio, cuando dieron el nombre de Franklin Salas, yo fui una de las personas que dijo, como jugador un crack, como jugador un ídolo, pero es lo que necesita Chacaritas, dependiendo cuál sea el objetivo, porque, a ver, acá juegan mucho también los nombres, pero ya como directores técnicos, como le digo, más posicionados, por lo menos en Serie B, como para poder conseguir objetivos. Ahora, si buscas otros objetivos, que son seguir procesos, sacar jugadores, darle un proyecto a largo plazo, a mediano o largo plazo al club, pues bueno, Franklin viene de un equipo que precisamente maneja eso. Yo, la verdad, decía, a mí me gustaría otro nombre encaminado al ascenso del Chacaritas, pero hasta el momento, y por los resultados que ha tenido Chacaritas, la dirigencia ha venido teniendo la razón. Eso nomás, maestro, antes de que usted siga con la pregunta. Ya vamos a hablar de eso con Franklin. Ahora, Franklin, mi pregunta era la siguiente. uno de los, bueno, no de tractores, pero de los que estaban inconformes con la presencia del profesor Joel Bernaza, es exactamente el señor que usted está viendo en cámaras, ¿no es cierto? Ese de Chompa Café, de cuero, que parece abogado de los sábados. Entonces, este señor, cuando se dio cuenta que Joel Bernaza asumió la dirección técnica de Chacaritas, dijo en radio, en la típica forma que suele decirlo, ¡ay! Siéntese yo, si acaso, que yo le conozca a Joel Bernaza, él no es director técnico, yo le he conocido de empresario. Díganlo, él dijo así, y vean, y luego pasó este traspié de un mal marcador, y de a poco se iba derrumbando la presencia de Bernaza en el Super Chaca. Entonces, por eso te estoy comunicando eso, que no te confíes, por favor, de aquella gente que te tira muchas flores. No, tengo muchos, muchos, pero muchos años en el fútbol como para dejarme adular por un comentario, para dejarme llevar por cosas buenas que me digan, ¿no? Yo sé, yo sé cómo es el fútbol, yo sé que mañana gano, todo está lindo, pasado mañana pierdo, me van a caer con piedras, pero es parte de, yo me he preparado para estos momentos, he vivido toda mi vida metido en el fútbol, sé, sé cómo se maneja esto, y por eso estoy tranquilo, ¿no? La verdad, estoy tranquilo, acá lo que depende mucho es mi trabajo, lo que yo haga dentro del campo de juego, mi manejo con los directivos, mi manejo con la gente, y después los resultados son un porqué de todo, nada más. Bien. Franklin, ya vamos a andar más del tema, del tema Chacarita, oye, ¿sabes que nos están viendo bastante gente de Quito? Tengo muchísimos amigos, colegas allá de la prensa en la capital de los ecuatorianos, amigos hinchas, especialmente de los grupos de Liga Deportiva Universitaria que tienen la gentileza de seguirme, y están bien, ya voy a pasar los saludos correspondientes allá. Uno de ellos, un abrazo grande para arroba Monchito Ledeu, dice, por favor, pregúntale al mago con qué equipo de liga en el que él actuó, se queda. ¿Cuál es el equipo que más te gustó cuando tú perteneciste a Liga Deportiva Universitaria de todos los años en los que jugaste en Liga, Franklin? Es la contestación que más les duela a los liguistas, ellos siempre esperan que yo les diga el 2008, pero para mí no, para mí el mejor equipo que tuvo Liga es el 2006 con la dirección de Carlos Doblitas, lo teníamos a Guinaga, a Chorri Palacios, a Méndez, a Artín, a Gracián, a Reascos, a Obregón, al Paturrutia, a Neyse, a El Quimurillo, a El Quimurillo, mi persona, a Ambrosi, no, no, teníamos una infinidad de jugadores top, pero top y lo demostramos, no nos paseamos en las canchas y lastimosamente perdimos una semifinal de la Sudamericana contra el Bolívar, si mal no recuerdo. Sí, sí, sí. Con ese equipo te quedas, ¿por qué te quedas con ese equipo, Franklin? Por la forma de jugar, teníamos tan sincronizados los movimientos y éramos 18 jugadores de top, ¿no? Jugaba El Chorri, estaba en la banca Aguinaga, jugaba Aguinaga, estaba en la banca El Chorri, jugaba El Tín, estaba Gracián en la banca, jugaba yo, estaba El Quimurillo en la banca, o sea, y entraba uno de ellos, entraba cualquiera y el funcionamiento nunca cambiaba. Un equipazo. La profesionalidad de todos los jugadores era tremendo, ¿no? Nadie se enojaba, todos apoyaban, todos sumaban y fue así como se manejó ese equipo. ¿Eh? ¿Qué tal Juan Carlos Solitas como director? ¿Qué te dejó? ¿Qué enseñanzas te dejó? Bueno, como jugador en ese momento y hoy como director técnico que ya estás en la misma vereda de él, ¿qué cosas acoges del ciego Juan Carlos Solitas? Primero el saber manejar un camerino con tantos pesos pesados, ¿no? A veces ese es el problema de muchos técnicos, el no saber manejar a jugadores con trayectoria, por ahí te estorban dos, tres jugadores de trayectoria y peor si tienes 15, 16 jugadores top en un equipo y es difícil el manejo, pero Oblitas en eso fue muy inteligente, trabajó muy bien con todos y ya te digo, jugaba Dinaga y sentado el chorri, jugaba el chorri y sentado a Dinaga y no cambiaba nada, jugaba el paturrutia, era Obregón en la banca o Obregón jugaba titular o el paturrutia en la banca y así se manejó y el equipo siempre estuvo luchando, todos estuvimos juntos por un mismo objetivo y lo mejor que implantó Oblitas en ese grupo fue el respeto mutuo y yo creo que por eso fue que ese equipo llenaba la retina de todos los hinchas de liga. Franklin, estabas a punto de irte a Boca Junior, ¿qué pasó? No, no, a River Play. A River Play. A River Play. Correcto. Por favor. Vamos a la Copa América en el 2004 en Perú y se me acercaron dos directivos y se me supieron decir que eran de River Play, me enseñaron las credenciales y me dijeron que ellos querían que una vez termine la Copa América y yo me una a las filas de River Play. Entonces les dije, yo no tengo empresario y ustedes tienen que hablar directamente con Rodrigo Paz que es el dueño de mi Paz, es el equipo donde yo juego, con ellos tengo contrato y cualquier cosa tienen que hablar con ellos. Entonces dijeron que claro, hablaron con la gente de liga y liga les supo manifestar que por ese momento ellos no me querían dejar salir, que ellos esperaban a que fin de año termine el campeonato, queríamos conseguir el bicampeonato y ahí me dejaban ir a Argentina. Entonces por eso no pude ir a ese momento a River Play y un mes antes de que termine el año ese 2004 me rompo la rodilla y ahí se frenó toda la negociación. Ah, fatal, fatal. Oye Frank, ¿te consideraban un jugador un crack? Era muy fácil verte en la cancha y mirar lo bestial que eras como jugador y yo creo que de eso podemos dar fe no solamente los hinchas de liga, todos los que te miraron jugar, pero te consideraban un jugador de cristal. ¿Cuántas lesiones estuviste en tu carrera futbolística? Estas lesiones que te te mermaron de tener esas posibilidades de poder irte al fútbol internacional con River Play, de poder soñar con alguna transferencia internacional más allá de que te recuperaste después de la lesión, pero vinieron más y por eso es que no pudiste tal vez brillar con luz con la que te merecías. Jugaste también en Serbia, si mal no estoy, tuviste un paso por Serbia en el equipo Estrella Roja, si mal no estoy con segundo Alejandro Castillo, pero no fue tampoco uno de tus mejores pasajes. ¿Cuáles fueron esas posibilidades de rodilla que sufriste cuando se te mermó la posada de irte a River Play? Bueno, desde el 2004 hasta el 2015 que me retiré del fútbol, tengo nueve operaciones en mis piernas y de ahí tengo cuatro o cinco más en la nariz, en los hombros, en los dedos, producto del fútbol, ¿no? A ver, es que siempre mi fútbol fue de contacto por mi forma de jugar, siempre era atrevido, trataba de generar esas faltas con los defensas, yo me sentía cómodo cuando me pegaban porque sabía que ganaba una amarilla, les provocaba y sabía que eso ayudaba a mi equipo, entonces jamás fui timorato, nunca pensé en que no me peguen para jugar mejor, yo sabía que mi juego se prestaba para que me golpeen los defensas o los volantes, pero ese era mi juego y yo tenía que defenderlo, así que tuve muchas operaciones, la verdad no me arrepiento de mi forma de jugar, no me arrepiento de nada y con todas esas operaciones y todo lo que luché después de cada operación para recuperarme, para volver a jugar, obviamente, mi fútbol iba cambiando después de cada operación, perdía fuerza, perdía velocidad, perdía muchas cosas, pero igual me las buscaba, por ahí me empecé a ser más inteligente de la cabeza y no tan rápido de pies y eso me ayudó para aguantar hasta el 2015 que me pude retirar. Me dicen que ganas más jugando boli ahorita que de director técnico, ¿cierto? Antes, antes. No, 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 la verdad, dicen que vuelvas muy bien y ya estás formando un equipo en Berileo, dime la verdad, la verdad. Antes jugaba mucho boli, a mí toda la vida me encantó el ecuaboli, siempre, es más, en Quito me conocen más por el boli que por el fútbol. ¿Cómo jugabas, Franklin? Sirviendo y volando, no, esta talla no me da para colocar, no, no, solo sirve. Pero dicen que los chiquitos saltan más, pues, Franklin, a lo mejor por ahí el salto te ayudaba, no la estatura, pero sí el salto. No, 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 nunca me gustó colocar, siempre acompañar, siempre volando, sirviendo, eran mis fuerzas. ¿Y servir más? Servir más cuando son ganchos, yo juego mucho el boli de ganchos y ahí me gusta servir más. Ah, sirviendo, ¿no? Para volar. Oye, aparte, aparte en Quito se arman unos señores campeonatos de boli, pues apuestan hasta hasta las casas y las mujeres apuestan en el, sobre todo en el, en el, en el sur de Quito. Vaya idea, pues, como, como, como apuesta Maestro Cherazo de cinco mil, de diez mil. Oye, esos torneos en Quito, nunca, nunca jugaste torneos en Quito poniendo una buena cantidad de plata para las apuestas, Mago. Es que en los torneos no se apuesta, se apuesta cuando pactas partidos y me voy a... Particular, particular, yo llevo mi trío y cuánto tienen lo que molestamos, ¿no? Dicen dos vueltitas ahí a la cooperativa y dicen, tenemos tres mil, listo, vamos los tres mil. Madre. Tengo tres mil, tengo dos mil y vamos dos mil. En los torneos no se apuesta, los torneos son equipos contratados, equipos que van por representación a empresas y obviamente los premios que ponen son altos, ¿no? Pero no, no se apuesta. Pero afuera se apuesta, pues, Franklin, afuera se apuesta, los, los hinchas, los que miran, los que miran el bol y no sé si tú a lo mejor no jugaste, pero estuviste afuera y dijiste, me voy por este equipo, carajo, me parece que va a ganar. ¿Qué tal? ¿Qué tal para las apuestas? Yo, yo la verdad, soy más o menos para las apuestas. A mí sí me gusta apostar, claro que no voy a apostar mil quinientos, dos mil, cuatro mil, porque Puchicas no gano, pues, como director técnico, pero sí una paella, sí unos cincuenta, hasta unos cien, digo, yo no sé si unos ciento cincuenta dólares, porque resultan torneos apasionantes estos, Franklin, ¿no? Me gusta apostar en el boli y en el fútbol cuando yo juego. No me gusta apostar para terceros en el boli y en el fútbol. Eso sí, la tengo siempre clara, ¿no? Cuando yo juego, como digo, apuesta hasta la hacienda, no tengo problema, pero cuando no juego, no, no me gusta mucho apostar. ¿Cuál ha sido la apuesta, la apuesta más, más representativa que has tenido, Franklin? ¿Te acuerdas? Una vez jugamos en la FAE, jugamos contra el negro Quintero de los top en el Ecuador, con los que no esperamos contra él. Claro, fuimos nosotros de visita a jugar en la FAE, salieron todos los oficiales, toda la gente, se llenó esa cancha de boli y ellos recogieron cerca de siete mil, casi ocho mil dólares, entre todos. Nosotros fuimos entre cinco o seis y nos tocó aguantar entre cinco o seis los ocho mil dólares, pero bueno. Reunir todo. Jugamos, ganamos y salimos volados de ahí antes de que nos tocan. Antes que les hagan pagar. Sí, sí, son de esos partidos, son chéveres, ¿no? A mí siempre me gustó jugar. Mago, el fútbol siempre te deja cosas buenas y obviamente deja cosas malas, como en todo. De malo, ¿qué te dejó el fútbol? Nada, De malo en el fútbol, nada, nada. Para mí, soy un agradecido del fútbol, soy un agradecido de la vida por permitirme estar en ese mundo, ¿no? Desde los seis, siete años que me acuerdo, tengo el gusto por el fútbol, así que el fútbol, por más lesiones que haya tenido, por más problemas, yo creo que todo lo que he conseguido, tengo muchos campeonatos, clasificaciones al mundial, campeonatos internacionales, con decoraciones personales, individuales, así que no, no me puedo quejar, yo en el fútbol. No fue contigo, el fútbol no fue ingrato contigo, porque hemos hablado con algunos jugadores y sabes que si hay jugadores que han dicho que pienso que el fútbol fue ingrato conmigo, tal vez no supieron aprovechar el momento, que no es el caso de todos, ¿no es cierto? Exacto, cada uno tiene su mundo, ¿no? Yo no puedo quejarme del fútbol porque, a ver, es fácil, para mí hubiera sido fácil decir en la primera lesión que me destrozaron la rodilla, que estuve 12 horas que me estaban operando, estuve dos meses en Argentina acostado en una cama y después fui cuatro meses a Alemania a recuperarme dentro de una clínica y hubiera dicho, dejo el fútbol y después me hubiera quejado diciendo, no, es que me rompí la rodilla y no jugué más al fútbol. Fácil decir eso. Lo difícil es, recupérate de esa lesión, lo difícil es, vuelve a pelear un puesto en tu equipo, en un puesto en la selección, ahí está, ahí se ve a los varones, ahí se ve al hombre, al que quiere llegar y yo creo que me quedo con eso, ¿no? Siempre que converso con mis hijos, con los chicos, ese es mi membrete, recuperarme bien de un problema, de una lesión y volver a surgir, ¿no? Porque después del talento lo tienes, los goles lo haces, los campeonatos te los ganas, pero de las cosas malas que te pasan, de esas cosas tienes que hablar para salir adelante. Y Franklin, hablando de esto, hay jugadores, imagínate, de la talla de Gabriel Omar Batistuta, alguna vez yo leía la historia de Bati, y jugadores que prácticamente se arrepiente de haber sido futbolista, ¿no? Porque a él también le acecharon las lesiones tanto como te acecharon a ti, él tuvo, él manifiesta en una historia que él relata precisamente para un medio argentino y dice, pedí que me cortaran las piernas porque el dolor era demasiado, demasiado fuerte, ¿no? Dejé el fútbol y de un día para el otro ya no podía caminar más. Dice Bati, a los dos días no podía caminar más, no al mes, me orinaba en la cama teniendo el baño a tres metros porque no me quería levantar, eran las cuatro de la mañana y pudo a lo que me iba a doler el tobillo si me paraba, ¿no? Batistuta tenía 45 años cuando dio esta nota se retiró del fútbol profesional en Milífos y claro, él se retiró por la cantidad de lesiones que tuvo, dentro de ese extracto en esa historia decía que le iba a ver el doctor un especialista en traumatología y ortopedia, ¿no? Y le pidió que le corte las piernas y claro, el doctor le dice, oye, pero ¿qué estás loco? ¿no? Y claro, le insistía y decía, es que ya no puedo más, sería malhumorado, siempre triste, ¿no? Y dice que son esas cosas que le hicieron arrepentirse de haber elegido esta profesión porque muchas veces jugaba infiltrado y se dice que cuando abusas de esas infiltraciones, las secuelas o las consecuencias que deja eso posterior a tu carrera futbolística te traen complicaciones muy pero muy graves y me parece muy acertada la pregunta del maestro Cherazo si a lo mejor esto del fútbol te dejó algo malo en el tema de las lesiones o si has tenido algún tipo de dolores post-carrera futbolística así como le pasó a Gabriel Omar Batistuta que en pocas él termina prácticamente arrepintiéndose de haber jugado así demasiado infiltrado y de haber dedicado toda la vida al fútbol y que el fútbol hoy le deje estas secuelas negativas desde todo punto de vista Frank A ver yo en el 2011 fui a Argentina fui a jugar al Godoy Cruz y cuando me hacen los chequeos médicos el especialista me llama aparte y me dice Franklin mira quiero que revises tu espalda estamos encontrando una desviación y me dice esta desviación es producto de tus rodillas tú no corres bien y por ende estás desviando tu espalda me dice yo te recomiendo y te aconsejo como médico y profesional que no alargues tu carrera más de tres máximo cuatro años del profesionalismo porque de ahí en adelante estás poniendo en riesgo tu vida la espalda una vez que la espalda se termine de desviar vas a quedar en silla de ruedas y no sé y no creo que te guste ser un deportista élite y terminar en silla de ruedas entonces eso me quedó marcado yo desde ese momento planifique ya mi retiro yo dije bueno me dijo tres cuatro años en el 2014 2015 yo me retiro del fútbol y así fue planifique planifique y en el 2015 jugando para el Deportivo Quito yo dije hasta aquí llego me retiro porque yo quiero no me retira ninguna lesión me retiro jugando y ese será mi orgullo Franklin como profesional respetamos tu vida respetamos también tu intimidad y tu vida personal pero siempre tú sabes como figura pública que tú eres la gente necesita saber estás casado hoy por hoy cuáles han sido tus vicios antes durante y después del fútbol no casado no estoy separado está divorciado está más llevado no cortamos por lo sano fue una relación muy larga muy buena con mi esposa tuvimos teníamos dos lindos hijos pero creo que cortamos por lo sano ya hace más de un año casi dos años que estamos sin relación pero bueno hoy conversamos nos dedicamos mucho a nuestros hijos hablamos por nuestros hijos y la relación mejoró fuera ya del matrimonio así que por ese lado estoy tranquilo y vicios mi vicio siempre fue el boli fue el boli y estar en mi barrio junto a mis amigos yo creo que eso son que hasta ahora tengo el vicio regreso a Quito y regreso a mi barrio y me junto con mis amigos no te gustó tomarme una cervecita un exquisito que no es ningún pecado no 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 ningún pecado siempre a ver mientras jugué al fútbol poquito y nada tomaba los que me conocen los de CEPA a los mis amigos del barrio en las fiestas ni me preguntaban porque sabían que yo no tomo después del fútbol sí empecé a tener un poquito más de actividad pero no para chumarme te tomo te recibo por educación pero también sé decirte no cuando no quiero un ejemplo un ejemplo juega chacaritas gana chacaritas en la ciudad de Pelileo la gente el presidente alegre fritada cerveza cariño amor fraternidad maestro póngale el ejemplo si el chacaritas el día que asciende el chacaritas va por ahí va por ahí porque ganaron un partido se lo puede ganar conseguir ese objetivo parece que hay una celebración sí mi amado eso tomaré normal pero no para chumarme porque no me gusta no es que no tomo por hacerme el bolito por hacerme el elegante con mi gente no no me gusta tomar entonces sí un vaso una cerveza hasta cogerle el feo gusto porque un vaso de cerveza te entra rico heladito un vaso de whisky te pasa pero ya el segundo vaso el tercer vaso ya no me pasa y dejo de tomar pero me puedo amanecer no tengo problema va a pasar va a pasar algo especial va el cabezón va el maestro Chirazo como estás Franklin de acá estamos con unas tres chicas vamos a hacer amistad conversemos comemos algo copas van copas vienen ay como qué sé yo somos amigos somos amigos Chumarme va a ser complicado no me chumé cuando me casé no me chumé cuando nacieron mis hijos no me chumé cuando mi hijo se graduó del colegio no me chumé cuando yo me gradué no me chumado entonces ya le digo le voy a citar obvio pero no es que no quiero que te chumes no quiero que te chumes quiero que disfrutes el momento porque la vida también se trata de eso exactamente eso sí usted dice maestro a mí causa preocupación porque el rato que salgamos con tres chicas salgamos Franklin Salas usted y yo si Salas no se chuma nosotros estamos para el trago muy buenos pues maestro Chirazo nosotros sí nos hacemos pedazos nosotros le sacamos a él y nosotros dormidos pues imagínese lo que va a pasar esa noche maestro Chirazo el mago el mago es capaz de hacer desaparecer a las tres pero les cuidaré a ustedes de eso estén tranquilos oye 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 Salitas todavía tiene relación con Liga Deportiva Universitaria todavía tiene relación con o sea no me refiero a una relación de amistad con Esteban Paz de Santiago Jacome porque lógicamente siempre lo vas a tener me refiero a una relación monetaria es decir por ejemplo el Chacaritas no tiene pues el presupuesto de Liga Deportiva Universitaria como para pagar a una figura de Liga que siendo un asistente el asistente dos de Pablo Repeto o el asistente tres de Pablo Repeto seguramente puede ganar dos o tres veces más que estando en Chacaritas entonces no sé si cuando hablaste con Esteban o cuando hablaste con Santiago Jacome le dijiste oigan saben que hay la posibilidad de irme a Perileo pero me van a pagar esto yo gano en Liga un poquito más será que Liga me va a seguir ayudando económicamente para poder redondear lo que yo por lo menos percibo acá en Liga hubo ese compromiso económico o de hecho te deslindaste financieramente de Liga para responder financieramente a través de Chacaritas no es a ver creo que en la vida tienes que dar ese pasos tienes que arriesgarte tienes que tirarte al abismo como dicen y soltarte para mí es muy cómodo decir o era muy cómodo estar en Liga tranquilo con mis sueldos normales con mis premios normales todo al día como es Liga y decir aquí me quedo toda la vida no pero yo no quiero eso yo me preparé para buscar mis objetivos me preparé para ser un director técnico principal y obviamente el tema monetario siempre va a influir pero a veces en la vida tienes que retroceder dos pasitos para coger impulso y empezar a ir para adelante así que por ese lado estoy tranquilo estoy contento he encontrado una familia Maroto muy seria con mucha convicción de su equipo muy orgullosa de su equipo de lo que han conseguido hasta el momento y con muchos sueños y objetivos de seguir consiguiendo más cosas así que vamos juntos tenemos que seguir creciendo juntos ellos están nuevos en esto del mundo profesional yo estoy nuevo en esto del mundo de la dirección técnica así que sería lindo crecer juntos y que después de un buen tiempo podamos decir lo dejamos muy bien ubicado al Chacarita y yo puedo continuar con mi carrera es decir no tiene relación económica con Liga ahora todo es de Chacarita se firma un finiquito y chao acabó todo oye es una cosa no estoy de acuerdo contigo que dices tú que la familia Maroto son gente muy seria cuando chupan pasan solo riendos no me han invitado hasta ahora apenas me inviten ahí voy a dar un comentario no sabes que sabes que Leonardo Leonardo por ejemplo claro en su faceta de alcalde estuvimos el día el día sábado con Leonardo disfrutando de un de un asadito allá en Perileo donde un amigo donde bola bolín en una casita de campo allá en Perileo nos quedamos casi que hasta las 3 de la mañana yo tocando la guitarra conversando con los amigos y Leonardo lo cogió desde las 8 de la noche y lo hizo aguantar hasta las 3 de la mañana me imagino que entonces ese es el Franklin Salas de la política perileña así sería así sería y el hielo va aumentando 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 así fue así fue así fue ya sé el ejemplo donde viene pues imagínese Leo Leo por lo menos haz el favor por lo menos termínate si estoy tomando dice loco pero claro lo que dice lo que dice Salitas es cierto el hielo va haciendo aumentar y claro nos van viendo la cara de juntos a todos estamos chupando de rato y ahora ya entendemos precisamente ese secreto oye con Paul Ambrosi siguen hablando que dupla armaron con Ambrosi ustedes en Liga Deportiva Universitaria como la relación porque alguna vez escuchaba cuando les entrevistaban a Ambrosi y a Salas que más allá de una relación futbolística había una relación de hermandad muy chévere muy buena con Paul si justamente hoy fue el o es el cumpleaños de Paul hoy cumpleaños de él tenemos un chat gigante de un montón de jugadores de todas las formativas de Liga desde los 77 hasta el 82 más o menos somos un montón de jugadores y siempre estamos ahí conectados y hoy le estábamos felicitando todos por su cumpleaños con Paul hicimos en inferiores no compartimos equipo él es mayor a mí por un año y entonces cuando yo jugaba en la 16 él jugaba en la 18 yo subía a la 18 ya jugaba en la 20 pero nos encontramos en el equipo profesional y como jugábamos por el mismo sector hicimos muy buena sociedad ¿no? Paul es un incansable de esos jugadores corazón para jugar iba regresaba iba regresaba y para mí encantado jugar al lado de él porque me entendía muy bien y luego compartimos siempre la misma habitación en Liga cuando íbamos a la selección siempre nos ponían juntos también en la habitación así que sí es una gran amistad nuestras familias se conocen muy bien nuestros hijos son por días de diferencia se llevan muy bien también así que sí con Paul una gran relación jugaste también en el Olmedo con Paul Ambrosi en los últimos años de carrera de ustedes ¿no? sí lo llevé al Olmedo y después que fui yo al Quito lo quise llevar al Quito pero no no quiso fue un pecado para los liguistas pero oye qué bestia eso es ser ídolo ¿no? en un equipo es más o menos como que Riquelme se hubiese pasado a jugar en River o como yo que sé como que Maradona también esté jugando en River o como que Enzo Francesco le dice haya pasado a jugar en su época en Boca Junior ¿no? esos son los ídolos los ídolos que nacen crecen reproducen y mueren y se mueren defendiendo pero exacto pero cuando cuando Franklin Salas decide irse a Deportivo Quito la gente de liga nunca lo puteó la gente de liga nunca lo avasalló por lo menos acá en Ambato en la zona centro cuando se enteraban todos de que Franklin Salas iba a jugar en Deportivo Quito la gente como que dijo vamos Alitas dale en el Quito vaya a jugar en el Deportivo Quito no sé en Quito pero a lo mejor eso despierta el respeto que dejaste en los hinchas de liga deportiva universitaria porque el Quito es el equipo lógicamente yo creo que más que la UCAS la diferencia que había hoy por hoy lastimosamente ya lastimosamente no se puede comparar un equipo de la Serie A con el presente que está pasando hoy lastimosamente el Deportivo Quito pero en su época fueron los equipos antagónicos fueron los equipos que más tenían dentro y fuera de la cancha pero imagínate Franklin que cuando te pasaste el Deportivo Quito la gente ni siquiera te habló te puteó te dijo de groserías me parece que eso solamente le puede lograr alguien que dejó bien enmarcado el amor por su equipo porque todos sabíamos que te ibas a jugar profesionalmente por Deportivo Quito pero que el corazón seguía blanco Franklin sí a ver es que hay dos matices ahí que por ahí ustedes no las conocen yo ese año yo quería jugar no jugar quería retirarme en liga estando dentro del equipo porque estando dentro del equipo tengo prensa tengo gente y puedo organizar mi retirada entonces hablé con Esteban Paz para los inicios del 2015 poder conformar el equipo y a mediados del 2015 poder retirarme de liga jugando en liga y hablé me dijo Esteban habla con Subel Día fui hablé con Subel Día me atendió dos minutos ahí en las oficinas del complejo y luego Esteban Paz me dijo que Subel Día había dicho que no que no me necesita que no voy a jugar ni siquiera en los entrenamientos entonces me llegó tanto me dolió tanto que me quedé muy enojado con el accionar de Subel Día y también un poco con Esteban porque a la final es el equipo de Esteban Esteban podía decir Franklin no va a jugar no te va a molestar pero quiero que le tengas en el equipo y él solo va a organizar la despedida tampoco hubo esa apertura entonces yo estaba muy dolido y mala suerte yo lo digo ahí mala suerte asomó un amigo mío que estudió conmigo en el colegio era el gerente deportivo de José Lito Cobo que se hizo cargo del deportivo que yo tenía esa duda y todo y después asomó el pato Borja ustedes lo conocen muy bien y mucha muerte del deportivo y me invitó a un café conversamos y me convenció de jugar en el Quito y me dijo ven acá yo me voy a defender yo voy a hablar bien de ti y luego en la cancha tú tendrás que defenderme a mí y bueno jugué en el Quito apenas de entrar en el Quito quedaron las cosas claras les dije a los de Quito yo vengo acá a jugar por profesionalismo ustedes saben y yo también sé y la gente de liga sabe que mi corazón es blanco eso nunca va a cambiar pero por el deportivo Quito entregaré todo mientras esté jugando con esta camiseta la gente ahí empezó a darse cuenta quién era Franklin Salas y después ya futbolísticamente con Tabaré Silva que era nuestro entrenador nos fue bien estábamos terceros en la primera etapa y después vino la segunda etapa vinieron cambios tontos en el equipo y chao ahí se vino abajo y yo dije hasta ahí no más juego gracias y no jugué más eres un hombre bien confiado eres un hombre bien confiado y entre lo confiado que eres algún rato te pasó algo me dicen que cuentes la anécdota cuando le enviaste un billete a la cuchara Caicedo con Armando Paredes estoy bien o estoy mal así parece que se le ¿me escuchas? no 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 sí 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 le escuché pero no 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 yo no no creo no no para mí está mala esa anécdota no no es conmigo creo que ahí se equivocaron no aquí me preguntan ahorita sí yo lo escuché yo lo escuché en esa entrevista yo lo escuché que lo dijo era con Armando Paredes supuestamente con Franklin Sala supuestamente con la cuchara yo lo escuché yo lo escuché no sé no sé si tú la viste yo sí vi yo nunca compartí nada con con Paredes o sea él estuvo una vez dos dos estuvo en dos convocatorias a la selección y nada más nunca estuve con Paredes en ningún equipo de fútbol así que no no puedo haber hecho algo con Paredes y además en Caracaycedo fue un compañero mío en una sub-23 pero en algún equipo de fútbol tampoco fue compañero mío entonces esa anécdota a mí tampoco me cuadra porque yo no fui compañero de ellos pero se confunde contigo entonces se confunde contigo en esa anécdota me pregunta me pregunta ¿regresarás a la liga? no se sabe veamos yo quiero hacer carrera como director técnico quiero aprender mucho de esto quiero mejorar día a día y después vemos mi nivel ha mejorado si es que mis logros se dan para poder llegar no solo a liga liga emele barcelona independiente nacional bienvenido sea para eso queremos ir creciendo poco a poco pero todo tiene un camino todo tiene las graditas y liga está muy arriba así que si quiero llegar allá tengo que hacer una muy buena carrera Franklin ¿cuál es el partido que más disfrutaste jugar en liga? ¿te acuerdas? deben haber muchos pero debe haber uno en especial siempre contra los brasileños da gusto jugar son son equipos que te quieren golear que te quieren atacar que te quieren que se quieren mostrar que les gusta el fútbol bonito y a nosotros también en esa época o a mí me gusta el fútbol bonito entonces me daba mucho gusto hacer lo que los brasileros siempre hacen me daba gusto a mí hacerlo a los brasileros así que siempre disfruté jugar contra un equipo brasileño Franklin ahora que te tengo acá y como ex jugador de liga y un representante nato del humor por liga estos 22 años que lleva Barcelona sin ganar en Casa Blanca para el hincha de liga es un orgullo para el hincha de liga es sacar pecho para el hincha de liga es mostrar eso como una copa más de las cuatro internacionales que tiene liga ¿cómo era para un jugador saber que se enfrentaban a Barcelona en Casa Blanca y que el hincha compraba su entrada y que a lo mejor no todos los partidos te llenaba cuando jugabas con la Católica con MLE con el Quito con el Aucas pero llegaba a Barcelona y la taquilla se terminaba en una hora se terminaban en dos horas precisamente porque consideran de que para mí es un clásico nacional por el morbo que siempre siempre se va a levantar mientras Barcelona no gana en Casa Blanca ¿cómo vivía el jugador de liga? esa tensión saber que eso que siente el hincha no sé si se trasladaba al jugador saber que tenían que defender un invito que para el hincha era es y será importante defenderlo en Casa Blanca contra Barcelona a ver no solo para el para el liguista el liguista es para todos los equipos Barcelona cuando va a las ciudades de cualquier equipo te llena el estadio eso es voz populi ¿no? porque Barcelona es la mayor hinchada en el país porque la Barcelona tiene la hinchada más numerosa y por la historia de Barcelona entonces para nosotros como liga saber que teníamos un invito en esa época de 8 años 9 años 10 años saber que les ganamos una definición de un campeonato mano a mano les ganamos a Barcelona siempre fue de mucho orgullo decir juega liga Barcelona y se paraliza el país porque todos quieren saber cómo sale ese resultado toda la gente quiere saber si Barcelona es capaz de quitarnos el invito en Casablanca y para nosotros es un estrés para el jugador en sí es un estrés es ese estrés bonito de querer jugar ese partido a estadio lleno y ya sabiendas de que todo el país te está viendo y te está escuchando pero es un estrés porque cada año que se mantiene el invito es una piedrita más en esa mochila que debes cargar yo hablaba estos últimos tiempos con Pablo Repeto y él se estresaba mucho porque decía ¿por qué tengo que cargar yo con esto? son 22 años que Barcelona no gana en Casablanca y si yo llego a perder este partido quedo marcado yo en la historia se van a olvidar de los campeonatos que conseguí de las cosas buenas que hice y se van a acordar solo que yo dirigí este partido y se acabó el invito entonces hoy por hoy es un tema estresante para el jugador para el directivo para la interna de liga para el hincha no porque el hincha el orgullo del hincha es mantener el invicto pero no saben que adentro es muy duro es muy complicado así que sí es estresante para los que estamos a la interna o estábamos a la interna de liga llega Franky Salas a Chacaritas llega y regresa a la lista perdóneme antes antes de tocar el tema de Chacaritas porque con eso vamos a cerrar porque no quiero desviarme de este tema de Pablo repito porque hoy por hoy es el director técnico hoy por hoy es el director técnico el que todo el mundo habla lo puntual incluyo porque liga no jugaba bonito ganaba y no jugaba bonito liga conseguía los puntos pero no jugaba bonito repito quedó campeón con liga pero sin jugar bonito y el hincha en las redes lo acababa lo fulminaba lo puteaba porque no jugaba bonito hoy liga deportiva universitaria incorpora jugadores que me parece que en las características de Pablo Repeto le ayuda mucho a un fútbol más vistoso pero tú viviste la época no voy a decir la época complicada de Pablo Repeto porque me parece que no tuvo complicación sino una época un tanto dura en el tema de las críticas porque la gente de liga siempre va a creer que el equipo juegue bien y que gane o que gane y que juegue bien en el orden que tú quieras ¿qué decía? ¿cómo vivía Pablo Repeto esa presión que metía la gente la hinchada de liga que aunque ganabas un partido el hincha al hincha no había tusa que le calce ¿cómo era el día a día con Pablo Repeto y sobre todas las cosas cómo le cayeron esas críticas hace algunos meses atrás nada más porque hoy vive una época de mieles con liga deportiva universitaria pero ¿cómo afrontó esa época ustedes que vivieron más de cerca este tema con Pablo Repeto? Fue difícil y hasta ahora sigue siendo difícil para Pablo el sostener eso ¿no? a ver después de ocho años desde el 2010 hasta el 2018 liga no era campeón y llegó Pablo y te dio tres campeonatos entonces la gente todavía se queda con la bordadora la gente todavía se queda con el juego bonito de liga la gente normalmente es ¿saben no? que el hincha de liga es un poco nice le dicen en Quito es un poco alzado y piensa que el equipo tiene que jugar hermoso siempre y yo he hablado con Pablo y le he dicho tú tranquilo tú le has dado una estabilidad al equipo tú le has dado una regularidad al equipo y tú le has dado lo que nosotros queremos es campeonatos luego veremos si se puede jugar bien se tratará pero hoy por hoy es difícil jugar bien es muy difícil juega bien en Manchester City pero no es campeón de la Champions entonces ¿de qué le sirve jugar bien? ahora hay que ser un equipo práctico un equipo correcto exactamente un equipo muy 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 correcto en su forma o en su estructura para conseguir los objetivos que se proponen entonces eso es Pablo ¿no? Pablo arma el equipo no para que juegue bonito arma un equipo para que sea punzante para que sea para que se defienda bien para que meta goles esos son los equipos de Pablo así que la gente todavía le cuesta entender un poquito de eso pero están tranquilos por verle al equipo primero por verle al equipo campeón y poquito a poco se están saliendo un poco de esa camisa de verle jugar bonito a Liga y están acostumbrándose a verle ganar a Liga que es más importante ¿vienes con esa filosofía de Pablo Repeto a Chacaritas que tanto te ayudó en el tema de conocimientos en la parte estratégica poder estar al lado de Pablo Repeto dos, tres años que ya está me parece que del dos mil diecisiete después de que se fue Gustavo Monúa de Liga Deportiva Universitaria en todo ese lapso ¿vienes con esa con esa mentalidad de ser un equipo práctico porque muchos decían Pablo Repeto es un equipo que juega mucho atrás de medio campo para atrás pero en un contragolpe te aniquila te mata ¿esa va a ser la estampa de Franklin Salas en el Chacaritas? No, no o sea no es que yo no es que yo arme mi equipo según mi ideal o según lo que yo trabajé o lo que viví antes ¿no? Arma mi equipo según los jugadores que yo tenga en mi equipo yo no puedo exigirles a mis delanteros ser punzantes ser veloces si las características de ellos no son esas ellos son de aguantar la bola de jugar corto de moverse bien dentro del área entonces tengo que adaptar mi equipo adaptar mi modelo adaptar mi juego a las características de cada jugador así que eso es ¿no? cuando me dejen armar mi equipo cuando yo pueda traer los jugadores con la idea que yo tengo futbolística ahí sí yo podré decirles esta es mi idea futbolística esto es lo que yo quiero con mi equipo estos son los jugadores que yo pedí ahí sí podrán ver algo de lo que yo me estoy armando como sistema pero hoy por hoy tengo jugadores ya en el equipo y con estos jugadores tenemos que armar lo mejor posible para ganar los partidos mi última pregunta para que el maestro pase y para ir cerrando el programa ¿buscas con este equipo implementar un proceso o miras a mediano y corto plazo el ascenso con estos jugadores que tienes Franklin? todo tiene un proceso a ver difícil difícil ponerme como meta este año ascender porque es muy complicada la B no es imposible pero es muy complicada y también es difícil descender porque tenemos un buen equipo y sería difícil también descender pero es futbol a la final hemos hablado con los directivos la idea es primero mantener la categoría pelear lo más arriba posible lo más arriba que se pueda y si eso significa ascender bienvenido sea podríamos ascender si no hay que cuidar la categoría y empezar un proyecto empezar un un trabajo a largo plazo en el cual los directivos mi persona estén tranquilos y podamos decir bueno armemos un equipo y el próximo año sí vamos con todo y tenemos que apuntar al ascenso muy bien maestro bien me estás solicitando que te pregunte una anécdota en un peaje pero que sean mías maestro que sean mías por favor tuya es tuya Ambrosi Yunda y tú con una señora hay me preguntan una señora a ver una vez el oro mero Yunda el alcalde como le digamos hoy por hoy nos invitó a un programa que él hacía en el auto justo justo era antesala nuestra despedida del fútbol con paul y nos paramos él paró para pagar en un peaje el peaje a pagarlo y el oro mero les dice señora les conoce Franklin Salas Paula Ambrosi sí, 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 sí les conozco se van a retirar del fútbol ah, qué bueno que se retiren y le preguntan ¿y usted hincha de qué equipo? ¿estás en Barcelona? entonces ellos van a hacer una moza de eso oye Mago para cerrar a ver hay un montón de mensajes no sabes la cantidad de mensajes que hay pero llega uno de Perileo que me parece muy bonito me dice Sebastián buenas noches felicitaciones es un éxito el programa por favor pregunte al Mago si está viviendo en Perileo para visitarle y hacerle probar los tamales y los chicharrones de nuestra tierra de esos que hace mi mamá dice Rodrigo Sánchez te quieren dejar unos tamalitos fritada chicharrón así que no sé si aprobaste esa exquisitez porque Perileo es la tierra de los tamales la tierra del cuy la tierra de la fritada como estás en gastronomía ya en Perileo y para Rodrigo Sánchez seguramente después de un partidito que se acerque para que le dé todo lo que le ofrece a Franklin Salas y bueno Rodrigo estamos todos los días aquí en Perileo entrenamos todos los días no es tan difícil encontrarnos salir a la calle y preguntar dónde entrena el Chacarita ahí estamos nosotros que vaya y nos dé lo que nos quiere dar o que nos invite a su casa o le invitamos nosotros donde estamos viviendo y comemos eso es con mucho gusto lo recibimos nosotros te vamos a visitar no con tamales pero te vamos a visitar con tabuenas finalmente Mago ¿qué opinas de esta selección? me parece interesante cerrar la conversación con este tema con este tópico ayer me tocó narrar ese partido gritar cuatro goles y dos solamente contarlos porque cuando meto y voy a otro país la verdad no acostumbro a gritar mucho sino solamente a contar los goles pero ¿qué sensación te deja de esta selección a la que muchos no le apostamos ni diez centavos y resulta que viene un Gustavo Alfaro que tenía más dudas que certezas a la llegada a la selección ecuatoriana de fútbol y nos da tremenda alegría primero demostrando en Argentina que tenemos equipo como para pararnos bien en cualquier cancha de Sudamérica es muy temprano como para poder hablar también de una de una estampa de un director técnico en uno o dos partidos pero yo decía en mi comentario y en mi relato decía si hay algo que yo miro en esta selección y que a lo mejor un director técnico puede darte en poco tiempo y con algo de entrenamiento es orden y me parece que en el fútbol tácticamente desde el orden empiezas a generar estrategias empiezas a dibujar cierto tipo de tácticas como para poder plantearte en el campo de juego pero ¿cómo miras tú este proceso de selección que ha empezado medianamente bien con un partido perdido y otro ganado en condición de local? ¿cómo miras a la selección ecuatoriana de fútbol en este periplo a catar dos años? Bueno nuestras dudas y nuestro estrés por el comienzo de estas eliminatorias eran más que conocidas más que normales porque hace un año y pico que la selección no se reunía hace un año y pico que la selección no tenía un partido internacional o un partido oficial y no sabíamos cómo armar un equipo de fútbol que nos represente bien en las eliminatorias ese era el estrés de todos periodistas hinchas jugadores y por suerte vino contratar a un entrenador serio capacitado y un entrenador que sabe bien lo que quiere él supo escoger los jugadores los supo entrenar en dos tres días darles bien el sistema y hablarles bien qué es lo que quiere de cada uno de ellos y bueno se hizo un gran partido en Argentina se hizo un gran partido el día de ayer acá en Ecuador todos contentos felices porque a ver tenemos jugadores para de aquí a ocho años disfrutarlos son muy jóvenes vienen jugando en el extranjero y tenemos para disfrutarlos cerca de ocho a diez años y eso es la emoción que tenemos hoy por hoy nosotros como ecuatorianos y bueno solo es apoyar el camino es larguísimo las eliminatorias son las más difíciles de todo el mundo y estamos ahí para pelearlas estamos ahí para pelearlas siempre vamos a estar una gradita menos de Brasil de Argentina de Colombia pero vamos a pelearnos codo a codo con Chile con Paraguay con Perú con Uruguay hoy por hoy que no lo vemos tan fuerte Uruguay pero es Uruguay tarde o temprano despiertan esos monstruos y también se complica pero vamos vamos con esa fe estamos con esa esperanza el empujón que nos dieron ayer los jugadores ecuatorianos la selección nos da ese gusto de soñar en que podemos ir nuevamente a un mundial y creo que todos debemos hacer fuerza para que eso se dé me piden que te pregunte por último algo que tengo tres mensajes con esta con este interrogante de los muchos que nos han llegado esta noche ¿qué tal la estancia de Antonio Valencia en Liga Deportiva Universitaria y cómo crees que influyó todo todo el exterior o toda la parte extra futbolística de Antonio Valencia para que ha decidido bueno sabemos que hay otros temas que lo de Liga Deportiva Universitaria pero le dieron duro en redes en Facebook en Twitter a Luis Antonio Valencia no los hinchas de Liga los hinchas de otros equipos hay que decirlo pero más allá de eso ¿crees que ha dejado algo importante más allá del aspecto de marketing la presencia de Luis Antonio Valencia en Liga? te hablo a la interna ¿no? a ver para mí fue importantísimo la llegada de Antonio porque le dio o se dio a conocer cómo se debe preparar cómo se debe trabajar cómo se debe cuidar un jugador profesional de fútbol yo creo que tan solo con eso ya nos dio otro nivel de estatus a todo lo a todo lo que concierne el fútbol ecuatoriano hablando de Liga ¿no? Antonio llegaba dos horas antes al entrenamiento obviamente Liga tiene para que lleguen dos horas antes tiene un desayunador tiene el gimnasio tiene piscinas tiene el tema de los médicos que le atienden entonces él llegaba hacia su gimnasio se hacía sus masajes calentaba y de ahí salía a la cancha y terminado la cancha terminado el entrenamiento regresaba al gimnasio se iba a la zona fría a la zona caliente a la piscina y terminaba con yoga o terminaba con los estiramientos con los preparadores físicos entonces ahí los jugadores se dieron cuenta que es que es ser un jugador profesional cuidar su cuerpo para la actividad y yo creo que más que eso no puede haber dejado Antonio con eso es más que suficiente la llegada al equipo porque le dio otro estatus al jugador y el jugador entendió cómo se debe manejar la vida profesional un gran profesional con Antonio Valencia aquí en Ecuador Cristian perdón Franklin perdón no te entendí no te escuché ¿sientes que fuimos muy injustos con Antonio Valencia en Ecuador por cómo lo trataron? sí obviamente porque se ganó un problema en el cual él no se merece haber sido tratado de esa forma sacaron una caja de cervezas entrando a una habitación donde había seis jugadores los cuales se quedaron en la habitación después de que ya podían irse a cualquier lado el bolillo acabó el campeonato acabó la Copa América y el bolillo les dijo señores si nos acabó el campeonato quedan libres cada uno haga lo que quiera ellos se quedaron en la habitación y yo conozco de esos seis jugadores a tres los conozco muy bien y esos tres no toman entonces no puedes acusar a un solo jugador de haberse emborrachado haber tomado metido una caja de eso y los otros jugadores que si salieron que si fueron se fueron afuera del hotel porque nadie investigó porque nadie habló de ellos entonces es el morbo de que Antonio Valencia estuvo en esa habitación y entraron las cajas de cerveza entonces fue muy injusto mal manejado también muy mal manejado por la federación y a la final mancharon mancharon todo el nombre de Antonio que a él le costó mucho hacerse su nombre por el tema de jugar mucho tiempo en Inglaterra y en Europa perfecto queremos agradecer ojalá este fin de semana la verdad espero que no crucen los horarios de partidos que tenemos que transmitir maestro me gustaría verle a Chacaritas no le he ido a ver por este tema ni yo antes de la pandemia transmitíamos todos los partidos de local en vivo en Radio Caracol para todo el centro del país pero queremos queremos nuevamente retomar ahora que está ya al parecer un poco un poco más bajado más controlado estamos aprendiendo a vivir ya con este virus y ojalá podamos si no cruzan los horarios de nuestro equipo también en Ciudad de Ambato como técnico Macaramo Chirruna poder estar presentes en el estadio nos estoy mirando un partido me encantaría este fin de semana Juan con el Independiente Junior si mal no estoy Franklin el domingo a las 3 de la tarde pero ahora ya te va a costar antes era gratis ahora ya estoy yo acá las cosas cambian te va a costar transmitirnos a nosotros no te veo lo pagamos pago por verle al mago más que por ver las chacaritas pago así que estaremos Dios quiera el día domingo presentes ahí en el estadio en el estadio Ciudad de Perileo y ojalá podamos tenerte la próxima semana en uno de nuestros programas Franklin en Radio Caracol para poder tener un contacto mucho más cercano en estudios y poder conversar de esto de esto que tanto nos apasiona y nos gusta que es el fútbol ojalá te puedas comprometer con nosotros yo tengo tu número le pedí a a Dani Maroto hace algunas semanas atrás no he podido contactarte porque ya lo hizo Oscar directamente pero ojalá podamos tenerte presente en los estudios de Radio Caracol la próxima semana si es que es posible Franklin si hay tiempo con mucho gusto ahí estamos y seguiremos conversando a lo que nos gusta Franklin envíale un saludo por favor a toda la gente en la capital nos están mirando no sabes cuánto los grupos de liga se activaron la gente que te quiere que te estima están mirándonos en la capital de los ecuatorianos te piden que por favor les envíes un saludo especialmente a los hinchas del equipo más lindo del mundo que es el equipo bueno un saludo a toda la gente de liga felicitarles porque son o van a jugar la final a fin de año felicitarles por el aguante que le han hecho al equipo y que no desmayen que tengan paciencia que tienen un gran grupo y sobre todo tienen una gran dirigencia que siempre apunta a ser campeón así que saludos a todos los hinchas y bueno también tienen que ponerse la azul y amarillo de vez en cuando para apoyar a Chacarita yo la tengo sabes quien me regaló mi gran amigo José Ignacio Flor su papá Richard nos está tienes que comprarla eso no es apoyar al equipo oye oye Salitas cuando un amigo te regala una camiseta lo que tienes que hacer es adorarle esa camiseta esa me parece que es la número 66 o algo así me parece que todavía ni siquiera le saco del del plástico Richard Flor nos está viendo en la capital de la república le mando un abrazo grande mi pana Richard a su hijo a José Ignacio que se ha ganado el puesto de titular allá en el un saludo para Richard también claro amigo sí señora va a hacer esfuerzo Richard es un tipazo su hijo también así que le envío un abrazo grande me hizo llegar la camiseta del Chacaritas estoy esperando la gorra y la chompa atento el germaroto hasta ahora desde el mes de enero presidente tenga la bondad esa linda chompa del Chacaritas que le estamos esperando ofreció para el maestro Cherazo y para mi persona así que seguramente en estos días será maestro de tener esa linda chompa tiene una le juro oye Franklin una cosita la última estarás pendiente Dios no quiere tú sabes en el fútbol se puede dar tres cosas perder ganar repatar cuidado en las que son negativas este mismo sin vergüenza vamos a oírle el criterio que tenga para el mago Salas no te olvides que para pobre Joel Bernaza le digo yo no le he conocido de director técnico que yo sepa era empresario así dijo te dejo te dejo voltear miraba los partidos de Joel de Franklin no he mirado todos más allá del que debutó en Quito jugando con el América y terminó ganando ese partido si mal no estoy si mal no recuerdo del debut de Franklin no he visto más como de Santa Rita ganando no vi el partido solamente me enteré por el resultado pero este fin de semana quiero mirarla aquí en Perileo Franklin un abrazo grande maestro muchísimas gracias vamos a estar haciendo el contacto correspondiente para tenerte en los estudios de Radio Caracol aquí en la ciudad de Ambato para que te escuche chimborazo con tu paz y tu buraco donde llegamos con nuestra señal y poder tener un diálogo mucho más ameno Franklin muchísimas gracias ha sido un gusto un honor ídolo de muchos hinchas de liga y claro hoy ha sido el programa querido disfrutar quienes tenemos el corazón pintado de blanco un abrazo Franklin muchísimas gracias gracias muchas gracias a ustedes por la referencia muchas gracias por la entrevista le hemos pasado muy bien y bueno aquí estamos estamos cerca de ustedes de sus estudios y con gusto cualquier otro día seguimos conversando saludos a todos cuídense mucho un crack gracias descansa son las 11 de la noche con 5 minutos qué linda entrevista hemos tenido la verdad qué linda entrevista hemos tenido con el mago todo y para todo qué bestia cuántos cuántos minutos hemos estado déjeme ver una hora con 25 sencillito sí estamos con 260 más o menos que terminaron mirándonos en la entrevista eso quiere decir que les ha encantado precisamente estuvimos casi casi por los 500 en vivo la verdad muchísimas gracias por la sintonía que hemos tenido seguramente llegaremos a unas 20 mil 20 mil alcances en esta noche mañana estaremos en 40 mil pasado estaremos en 60 mil en una semana estaremos en 100 mil y esos son los números que nos ayudan y nos avalan para que comercialmente también el programa avance comercialmente el maestro es el que más cobra les comento comercialmente es el maestro el que más plata tiene de este programa uno solamente colabora yo soy empleado de Cheraso prácticamente el productor también es otro que lleva mire cuánta publicidad ha metido Enríquez en todo lo que va de este programa el más contento es Enríquez porque ya no le pague la rienda a Diego Marcelo de cabeza estudios y claro eso es ganancia neta para Enríquez maestro Enríquez Enríquez lo que se ha dedicado es hacerse fútbol ahorita oye 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 en el Twitter en vivo ten la bondad en el Facebook live en vivo para que la gente te vea no seas maldito ten la bondad parece de esos de esos nómadas oye oye parece de la de la evolución del hombre del homo sapiens maestro ahí está así es así enrique parece que estaba participando en el gran hermano nomás vea señoras y señores muchísimas gracias por haber estado con nosotros la verdad siempre va a ser un privilegio un placer inmenso poder compartir con ustedes esto que nos apasiona el estar siempre con ustedes con personajes gratos del mundo de la política del deporte sociedad y todo gracias a la cooperativa San Francisco limitada nuestro sponsor principal San Francisco juntos lo logramos gracias Araceli Pérez ahí está Araceli Pérez como que le ponemos a Araceli Pérez nuestra futura asambleísta le decimos lo que le decimos muy bien Araceli Pérez un abrazo grande gracias a Habitar tu inmobiliaria de confianza recuerde la mejor inmobiliaria de todo el centro del Ecuador papá como Habitar no hay hay carajo Habitar tu inmobiliaria de confianza gracias a cooperativa Sierra Centro Angelito Yucaya un abrazo grande incondicionalmente más cerca de ti los pollos más ricos los pollos de latín definitivamente los mejores pollos del mundo mundial gracias a Aurum donde se arregle el hocico el maestro como es de ese hocico maestro tenga la bondad regale una sonrisa vea esa sonrisa hijo de madre ahorita ahorita está el hocico con dientes de borrego pero para diciembre tenga la bondad tenga parecerán choclos tiernos muy bien maestro chelazo gracias a sí señor a Cristian Chalán un abrazo grande chivoleo gracias a estética dental gracias a homcé los campeones de la telefonía celular gracias a eucaliptol vea el señor Enrique está metiéndose plata vendiendo estos eucaliptol vea que da un contento y gracias como siempre también a cooperativa chivoleo la cooperativa de los ecuatorianos señores esto ha sido el cabezazo TV la próxima semana más invitados más programa más entretenimiento permiso buenas noches yo les dije ahora en chivoleo para y no 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 no